...y por la alegría de mi amor ...con su estilo incansumible ...con su estilo incansumible ...y por la música de su cantante Ay, qué bonita es la vida Cuando agarro la parranda Tomando con mis amigos Seguidos por una banda ...y desechosa debajo de los laureles ...y fumas y el solas ...y el corazón de mi amor ...y el camino de mi vida ...y nuevos que voy pasando ...y los pisos de la espalda ...y los pisos de la espalda ... De culpa, mi amor ... إنcia muy buena Te amo, mi amor, te amo Solo me encuentro en tu amor Soy muy triste, ya sin tu amor No llegue el olvido No estás siendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido No más que intento Mi mente no te olvida No te olvidas, te encuentras en llorar No te olvidas Yo quisiera apartarte ya de mí Y te juro que voy a conseguirlo En el marco eléctrico Tengo a tomar agua Tengo a tomar agua Que no las mata en el cor En la guitarra y acompañamiento Tengo a guayunas y madero Paz y la mujer Me gustan mucho las pistas Y bailar a mi caballo La baraja y las mujeres También las peleas de gallos En los tres años y segunda voz Tienen de Paraguay Y aquí te vamos de nuevo copa Y aquí te vamos de nuevo copa Esto es la muy puro primo ¡A tu suerte copa! Música Música 100% también yo tengo mi estilo Me cansé con la raza para escuchar mi escorrido Ahora sí, el cielo y la tierra se estrenan en tu casa Siento más bien, como marfil, marfil Como marfil, el corazón de tierra se estrenan en tu casa ¿Cómo estamos, raza? Buenas noches Qué chulada, oigan, qué bonito recebimiento Muy contentos y muy agradecidos por la invitación a toda la familia Así que bueno, qué chulada, compadre Queremos esta noche por ahí agradecer primeramente por allá a nuestro gran amigo Don Pedro Por la invitación y por supuesto a toda la familia que se hizo presente en esta bonita noche Sus amigos del Grupo Marfil, con mucho gusto por ahí para que ustedes pasen un rato agradable Y de mano sean todos y cada uno bienvenidos Vamos a pasarla bien chido en esta noche Por ahí vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes Pero ustedes, échale ganas, aquí estamos muy contentos Así que saludazo bien bonito